Yo pienso que no son tan inútiles ¿Qué tú quieres mami? Te marchas y que yo no intento discutirtelo Mira, al menos quédate solo esta noche ¿Dónde? Prometo no tocarte, estás segura Cada vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que, se dice que con cada hombre ¿Pero qué, 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 qué? Pero mi sitio lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo duro Porque esta vez se agachas la mirada ¿Cómo dice? Me pides Amigos, para que, maldita sea Si a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Puedes parecer banales Mis instintos naturales ¿Cómo dice? Hay una cosa que Que mis problemas, ¿sabes qué? Solo por eso tú me ves a hacerme el duro ¿Para qué? Para sentirme Oye, ¿y si no quieres? Y si no quieres ni decir en que he fallado ¿Cómo? Recuerda que también a ti Y en cambio tú Dices lo siento, no te quiero ¿Y qué? Y te me vas Como dice mi historia Oye, ¿cómo dice? Chalala Chalala Ay, la, la, la Chalala Ay, la, la, la Chalala Ay, la, 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 la Oh, oh, oh Chalala Ay, la, la, la Hay una cosa que ¿Cómo es? Hay una cosa que Yo no te lo he dicho, pero Que mis problemas, ¿sabes qué? Solo que Solo por eso tú me ves a hacerme el duro ¿Para qué? Oye, ¿y si no quieres? Y si no quieres ni decir en que he fallado ¿Qué cosa? Recuerda que también a ti A ti Oye Y en cambio tú Dices lo siento, no te quiero ¿Y qué? Y te me vas Por eso eso yo te lo he dicho Te saludo La mano pa'l cielo La mano pa'l cielo La mano pa'l cielo Gabina ¡Vámonos! 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 Dime que la vida no tiene fina Dime que es lo que te toca Que es lo que te toca Que es lo que te toca Que es lo que te tiene mal Que es lo que te huele loca Dime que es lo que te toca Mira, mira Si tú no quieres que te toque mamá Si tú no quieres que te mire nene Tranquila Que todo está bien Oye Oye Si tú no quieres que te toque Si tú no quiere que te mire Manos pa'l cielo La mano pa'l cielo De todos juntos Là Manos pa'l Gri realized Que tú estás Ya Dime Que es lo que te toca Dime que Que es lo que te choca Que es lo que te huele loca Dime que es lo que te toca Si todo, si todo, si todo está tu tobe Si todo está bien tu enfoca Dime que es lo que te choca Si todo está tu tobe Si todo está bien tu enfoca Dime que es lo que te choca